Hola ¿Cómo estamos? Que la buena Que la buena Que la buena Dale, dale ¿Qué? Es que tendremos que practicar con Con peso Porque si no es la galeta No Solo buena buena arte Es que necesitaban los periodistas Me robé la La nega al viciado Aquí los cabros están dobando Yo no se como Yo no se como el video le estés Acá de vacaciones permanente Permanente Soy un sesante Y la dupla ganadora De la Crosander Esa es motivación Pero dupla mujeres Sería la primera dupla de mujeres En la Crosander Han sido mixtas Parece que no tenemos competencia todavía No Así que eso es positivo Si somos la única Ganarían igual Si terminamos Si terminamos Somos primeras Exacto Que pongo cara de velocidad Que pongo cara de velocidad No, normal no Cara de velocidad ¿A qué hora partiste? A las 4 Ah buena Como a las 4 y 20 4 y 20 ¿Pero hubieras ido a las 4 y media? Un poquito de música ¿Cómo estáis? Bien y como? Ahí con la espanada Soy el reportero ahora de Brevet Brevet Chile No mentira No mentira No mentira ¿Quién anda ahí? Ah, buena buena ¿A qué es la pierna? ¿Anda ahí tú? No, recibo A ver si me salto Ah Aguantando el calor Estaba afeitao Si Es cariñito ¿Eres aquí? Hola ¿Cómo estamos? Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Aguante ¿Cómo van? Ready, ready Con el fondo cosido Te vi Acá subiendo a la dormida recién Igual ya es tarde así que nos va a tocar Llegar de noche a lo más probable a la cima Ojalá Logre Rescatar un par de fotos buenas Ahí va, Cristian Muñoz Salió a las 5 Y ya Empezó A ganar terreno Buena buena Animo, animo Llevan 4 kilómetros Si, falta huequito Con los perritos que salen de ahí Si Voy pa'l oído Para el primer punto de control Como un kilómetro No, queda con un kilómetro para llegar arriba A la cima Como va'l? Con Loli Buena cholo Bota, que imagina culiado Nos falta hueco Como un kilómetro De la noche Buena cholo Bota Era las dos Era la cara No se veía un culo No se veía nada No, no, no No se veía nada No, no No, no Pero tenés que ir demasiado concentrado No, no No se veía nada Entonces esa hueá nos cansó Y bola No se veía nada No se si veía pero No importa Puedes oír las voces En esa En el cholo 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 Llegando al punto control 3 Que llegan en Plaza de María Vinto De ahora Santiago Faltan 156 kilómetros Bueno, pero acá Esto es un lujo ¿Cómo estamos? Buena, buena Buena, buena Ya estoy cansado 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 ¡Gracias!